Continuemos hablando acerca de los muros Me voy a ir a nivel 1 Voy a volver a hacer estos muros Con otras características Voy a generar en el muro 1 Nuestro muro que ya teníamos Que era un muro de ladrillo en soga Un muro muy sencillo Lo voy a poner como referencia al eje Y entre nivel 1 y nivel 2 Listo Luego Lo que voy a hacer Es generar otro muro En muro me voy a editar tipo Le voy a dar duplicar Y voy a generar este muro de ladrillo en soga Con Tarrajeo y pintura Ambos lados Dos caras Listo Y genero Su estructura Voy a insertarle 4 capas Donde estas capas Se van a ir una hacia arriba Otra hacia arriba Y dos se van a ir hacia abajo Dejo el ladrillo De la parte interior Ahí vamos a una discusión muy larga En la cual El ladrillo va a volver a tener 0.13 Luego Voy a generar las capas de Un centímetro Un centímetro A un lado Un centímetro Al otro lado Medio centímetro Por aquí Medio centímetro Por acá Y voy a asignar Los nombres que yo requiera Voy a reducirle aquí a 0.12 Para que mi muro siga teniendo 15 centímetros Y lo que sucede Es que la función Va a ser acabado 1 Y acabado 2 Luego aquí acabado 1 Y acabado 2 Y voy a definir los materiales Este de aquí Voy a crear un material nuevo Que se va a llamar Tarrajeo Y le defino un color Por ejemplo Este Y se lo asigno Esta capa de aquí También tendría que ser De tarrajeo Y se lo asigno Fíjense como se va asignando Y la capa más externa Va a ser un nuevo material Cuyo nombre Va a ser Acabado Pintura Listo Y le doy un color Ya está Acabado pintura Y si quieren Le damos un patrón De arenado Listo Nuevamente a la otra capa Le doy acabado pintura De tal manera Que mi muro Ahora que lo voy a usar En un nivel detalle alto Se note Con esas capas En un nivel detalle abajo Las capas no se notan En un nivel detalle medio Si Y en un nivel detalle alto También Si yo me voy a la vista En 3D Yo voy a ver Únicamente Las caras más externas Si Regresemos al nivel 1 Y ahora fíjense En el borde Este borde En editar tipos Se puede controlar Mediante La envolvente en extremos Ahorita dice ninguno Yo le voy a decir Envolvente exterior Por ejemplo Le doy a aplicar Fíjense lo que ha sucedido El envolvente Se ha doblado En la esquina Eso solamente Para los gráficos Pero en lo que son Temas de metrados Se van a dar cuenta De que eso no Importa mucho Ahora Voy a hacer Otra tercera capa De muros Por aquí Y yo le voy a decir Muros Editar tipo Y respecto de la que ya tengo Le voy a dar un duplicado Y le voy a decir Que una de las capas Es tarrajeo y pintura Tarrajeo y pintura En una capa Y la otra va a ser Tarrajeo rayado Y Cerámico Listo Entonces voy a hacer Una diferenciación Entonces La capa interna Le voy a decir Que voy a hacer Un duplicado Que se va a llamar Tarrajeo rayado ¿Sí? Que es el tarrajeo Con el cual se colocan Las mayólicas Para que tengan Una mayor Adherencia ¿No? Y le voy a dar Un verde Por ejemplo Para que se diferencie Fíjense ¿No? Ya se diferenció Y la capa De acabado Pintura de aquí La voy a duplicar Y le voy a cambiar El nombre ¿No? Y le voy a decir Acabado cerámico ¿Sí? Y este acabado cerámico Va a tener otro color Por ejemplo Este color Y le voy a dar Un patrón De cuadrado De líneas cruzadas Aquí le voy a decir Este Duplicar Y le voy a decir Este cerámico Como patrón 3 milímetros Está bien Le voy a aceptar 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 nuevamente Y le voy a dar Un grosor Más alto ¿No? Porque por ejemplo Voy a ponerle Un centímetro Porque es lo que va a suceder ¿No? Le doy a aceptar Aceptar nuevamente Y genero Este muro Por aquí En planta Yo voy a notar Que este muro Tiene diferentes capas A este lado Y en la vista En 3D También me voy a dar cuenta De que este Tiene una capa Diferente En la capa Interior La capa exterior Los dos tienen El acabado Inicial ¿Si? Listo Entonces de esa manera Se puede generar Esta clase De muros ¿No? Esta clase De elementos Sigamos Ahora lo que sucede Es que no solamente Necesito este tipo De muros Sino también Necesito una concatenación De los mismos Y vamos a hacer Justo ese ejemplo Aquí a un costado Listo Continuamos En un video Siguiente Siguiente